Buenas chicos, bienvenidos a Básquet a todo ritmo televisión un día más Hoy vamos a hablar de Europa Vamos a dar una vuelta por esta primera jornada de Euroliga Mientras que se está jugando la Liga CB y el resto de ligas Vamos a revisar un poco este inicio de la Liga Europea Y bueno, tenemos hoy por aquí a Borja, Antonio y Raúl ¿Qué tal chicos? Buenas Muy bien, ¿no? Vamos a darle un recasillo, ¿no? Bueno, pues si os parece vamos a ir repasando un poco Porque no hicimos un resumen de las plantillas ya una vez cerradas y demás Vamos a repasar un poquito las plantillas y luego ya vemos cada uno de los enfrentamientos de esta semana Y comentamos cómo ha ido el partido Ya pues, si os parece, empezamos por el primer partido, el que abrió la jornada Que fue el Anadolu Fs contra Zenit de San Petersburgo Anadolu que inicia esta temporada con un grupo muy cerrado Repitiendo mucho del año anterior Yo creo que es un plantillón Bueno, o sea, al final han mantenido todo lo que tenían el año pasado Yo creo que mantienen el bloque que les dio tan buenos resultados Y que se quedó un poco con ganas de llegar a esa Final Four Otra vez y intentar ganarla de nuevo Y me gustó, me gusta mucho, sobre todo lo que son sus bases y escoltas Sí, es eso, vamos, en el puesto de bases que tienen dos bases Pues posiblemente dos de los mejores que hay ahora mismo en Euroliga Tanto Michi como Larkin Que son dos fuera de serie de esto Yo creo que se le ha conseguido mantener algo que le ha faltado durante todos estos años Que ha sido estabilidad deportiva y de plantilla Porque sabemos lo que ha sido Fs Pasar jugadores, pasar jugadores, pasar jugadores todos los años O este es el año de Fs, este es el año de Fs Y siempre era más un cúmulo de buenos jugadores que un equipo Y han conseguido, pues eso, mantener prácticamente a toda la plantilla Y bueno, han incorporado a Gatsi Que viene de la NCAA Que parece un buen proyecto de jugador de Turquía Así que veremos, a ver Tienen que dar un paso adelante Hesim, por ejemplo, en el alero Porque James Anderson, la verdad es que es un jugador Que ha apuntado a maneras en su momento Y ha empezado a venirse a menos Y el resto de jugadores, pues yo creo que Gente mayor, eso sí Que veremos, a ver si le da para aguantar El ritmo de Euroliga este año Sí, mucho tío por encima de 30 años Pero bueno, nadie daba un duro Porque mantuvieran a Michi un año más Han conseguido mantenerlo Creo que Simon les da mucha estabilidad ahí en el alero Y luego tienen los pivots Que tienen a Dunston y Place Que uno es una torre enorme Y el otro es puro músculo Y en los ala pivots tienen algo parecido Con Singleton y Mormon Donde tienen dos tíos muy versátiles Que juegan dentro, fuera Y muy móviles Yo creo que tienen un poco de todo Y para mí es de los favoritos Me deprimo mucho al ver a Place ya con 30 años Bueno, pues repasamos un poco la plantilla de Zenit Que esta sí que ha cambiado bastante En principio también ha cambiado hasta de entrenador Es la plantilla de Xavi Pascual Y salen con Bases, Pangos, Zakharov y Kostov Escoltas, Baron, Hollings y Fritson Aleros, Ponitka, Rivers, Truskin y Volkin Alapivot, Poitrest, Thomas, Zuzkov, Karvanen Y de pivot, Gudaitis y Puskov Una plantilla muy renovada Con algunos viejos conocidos de ACB Como Casey, Rivers y Kevin Pangos Un Gudaitis que estuvo dando vueltas por medio de Europa Y que al final ha terminado sorpresivamente en este Zenit No sé, una plantilla un poco rara Pero no dio malas sensaciones en su primer partido De hecho ganaron, ¿no? O sea, que la verdad que es un equipo bastante competitivo Yo a mí, vamos, me gusta eso de que si es Rives Dejó muy buena impresión en Madrid, ¿no? Y bueno, y sigue teniendo importancia en los equipos siguientes que ha estado Yo creo que, bueno, que si tienen paciencia allí Porque allí también son de cambiar a mucha gente a la vez A ver si esa es la dirección por la que quieren apostar No me parece mal Aquí sobre todo la baja de Gustavo Ayón Que ha fichado sorpresivamente por un equipo mexicano Algo que a mí me deja completamente sorprendido Con la falta de pivot que hay este año en Europa Y bueno No sé, Borja, ¿qué te parece esta plantilla? Muy de Xavi Pascual, ¿no? Muy jugadores que conoce Casey Rivers Y viejos conocidos nuestros como Will Thomas Ponitka, Pangos Y no sé, a mí, por ejemplo, la batería exterior Salvo en el puesto de base Me parece muy completa Porque base seguro, seguro Es Pangos Que es un fuera de serie Y Y los aleros y los escoltas Que me parecen La verdad es que Tíos muy comprometidos Y que saben jugar a esto Al final la ha fichado a Friedson Que es de los mejores tiradores que hay en Europa A pesar de la que tiene Y quizás sí que El puesto de pivot Gudaitis Vale que te cubra mucho Pero como se lesione Gudaitis O tenga problemas de falta Gudaitis Vale que Poi 3 Es un buen fichaje De Galatasaray Creo que ha sido Y ha hecho una fantástica Eurocap Y Will Thomas Sabemos lo que hay Pero Es que si se va Gudaitis Quizás un pelín corto Es verdad que Will Thomas en el 4 Es una garantía El tío A mí me ha encantado En Valencia La verdad que Un tío Que sabe lo que se hace Que se crea Sus propios tiros Un enocador Y puede ayudar muchísimo Pues como decíamos Tenemos una plantilla Con los problemas Que nos estamos encontrando En Europa este año Y es que No hay 5 Claro Son todo 4 Casi Lo que no hay Son 5 de calidad 5 o 6 Lo que pasa Que claro Pero 5 o 6 De verdad Buenos 4 Poco 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 Pues repasamos Si queréis El primer partido Que acabó llevándose De Zenit Por 73 a 69 En un partido Como la gran mayoría Que luego comentaremos Luego si hacemos Un pequeño resumen Bastante aburrido Hay que decirlo Pese a lo apretado Del resultado Y con un Kevin Pangos Que volvió a recordar Aquel de Zalgiris No sé Parece otro jugador Completamente distinto Del que se ha marchado A Barcelona Se suele decir Volvió a disfrutar Cuando lo puse esto ¿No? Si Al final la lesión Le afectó mucho El año pasado Quizás Tuvo pocos minutos Poco Poca continuidad Y Joder que Pangos Es Buen base Para Euroliga La verdad Para cualquier equipo Primera victoria Para un Zenit Además con un rival Bastante fuerte En Turquía Aunque bueno Este año Lo del factor cancha Quitando el tema Viajes Va a influir poco Pero bueno Ahí se apuntan Un tanto Que les hará falta Luego más adelante Bueno pues Pasamos al siguiente Que fue el que enfrentó Olimpiakos Contra Zalgiris Kaunas Repasamos un poco La plantilla De Olimpiakos Con mucho Que ha cambiado mucho Ya han tirado Menos de fichajes De fuera Tiran más Por el comercio Interior Y bueno Se presentan con Eslucas Jenkis Y Konyaris En el base Escoltas Harrison Espanulis Y Larenzakis Aleros Papanicolao Makisik Y Charampopoulos Charampopoulos Charampalos Amigos A la Pivot Princesis Bezenkov Y Jean Charles Pivot Ellis Y Martin Y el entrenador Bart Zocas Que os parece Esta plantilla Una plantilla Ya con muchos añitos En algún caso Como el caso De Espanulis De 38 años Y que ha incorporado A un tío De muchísima calidad Como es Lucas También tiene sus añitos ¿Cuánto puede venir A Princesis? Princesis 35 La vieja guardia ¿No? La vieja Confiado Yo vamos Critican mucho Por ejemplo Siempre solemos hablar Mucho del Madrid Pero vamos Con 38 años Nadie dice que está acabado Por ejemplo Con Princesis Con 35 Tampoco está acabado No le miran No le miran El DNI ¿Verdad? No No Pero bueno Ya sabemos lo que hay Yo creo que El tema de Cuando pasa ya los 30 Nacho Sí Bueno Eso Ya sabemos lo que hay Yo creo que A mí Esluka Sí que me parece Buen jugador Pero claro La temporada que tuvo Bueno Como en general Todos los jugadores De Fenerbahce Creo que no fue muy buena Entonces tampoco Podemos medir La última temporada Esluka En Euroliga Pero vamos Ya sabemos lo que hay Con Esluka Y después han fichado A mí me parece De manera bastante inteligente Porque Van a la seguridad ¿No? Van a intentar Amarrar partidos Por experiencia ¿No? Y lo que tiene Hay gente ahí Que no le va a tener El curso Para nada Ahora Lo que hace Contar De aguante Las piernas Probablemente Ellos parten Con ventaja Ya que al final Olimpiakos En su liga doméstica Juegan segunda división Y juega Con la cantera Entonces al final Estos tíos juegan Uno o dos partidos De la semana Tampoco creo que Estén muy cargados De piernas Yo creo que Se nota mucho Que ha habido Una bajada De presupuesto Creo que Ha habido ahí Cierto recorte Pero lo cierto Es que Ellos por lo que Han apostado Vamos a ir A lo que ya Conocemos A nuestros Espanulis Esluka Papa Nicolau Princesis Y el resto Pues nos la vamos A jugar un poquito Y si sale bien Pues para adelante Bueno pues Repasamos Si queréis La de Zalgiris Que también Tiene bastantes Cambios Que bueno El primero de ellos Ser su entrenador Que ha sido cambiado Por Martin Schiller El australiano De 38 años Y salen con bases World Cup Lecabicius Jokubaitis Escoltas Grigonis Milagnis Y Lecosiunas Aleros Garino Basturia Ala Pivot Hayes Rubit Y Yankunas Y Pivot Laudernier Geben Y Vlachevic Una plantilla Bastante Joven En algunas líneas Y en general Y no sé No dio Malas sensaciones En su primer partido Y yo creo Que pueden hacer Siempre Estos lituanos Siempre tienen ahí Chavalitos Preparados Y además Cuentan con un tío Como Lavernier Que para mí Es un tío Que tiene mucha calidad Ahí abajo No sé cómo lo veis Eso os iba a decir Que vamos Yo estuve viendo Un rato el partido Y Lavernier Jugó muy bien Ahí abajo Hay pocos tíos Con esa calidad En el Vache Se le fichó Para eso Era un tío Tío top Para el Bolívar Sí Pero en el Vache Jugó el 50% De los partidos O menos Casi Entre lesiones Y demás Por eso Que no tuvo Ninguna continuidad Pero se supone Que la calidad La tiene el tío Se le presupone Sí Yo creo que además Aquí va a ser importante Y eso le va a venir bien A nivel de sentirse Digamos La cabeza del proyecto Casi A mí personalmente No me Yo creo que le va a pesar Mucho el factor De cancha De no jugar con aficionados Y Y el no tener a A A A Saras Claro Creo que son dos factores Que probablemente Les hagan perder Varios partidos Más fondantes Más partidos De los que han perdido Los últimos años No me creo No veo a Stézalguidi Siendo capaz De llegar a España al Ford Como hace Hace tres años No De hecho Tuvieron un rato Si vos parece Pasamos a ver Lo que fue El resultado del partido Que acabaron ganando De uno Olimpiakos Un partido En el cual Olimpiakos En el tercer cuarto Empezó dominando Un poco Zalgiris Tampoco dominando Y llevándolo Un poco Hizo un muy buen Primer cuarto Zalgiris Luego un segundo Y tercero Muy bueno De Olimpiakos Pero Olimpiakos Terminó hundiéndose En ese último cuarto Y De hecho Le metieron Me parece Que fue un 9-21 O algo así Y Acabó perdiendo El partido En el último momento De uno Echaron mucho De menos A Spanulis Que no apareció Hasta Bien entrada A la segunda parte O sea Entonces al final Si tu anotador O digamos La persona que más Tienes ahí Para acabar el juego No aparece Pues pasa lo que pasa Claro Eso lo saben ya Los equipos contarios Claro Claro Luego Este Hasan Martin Las mete para abajo Que da gusto Acabó con 12 puntos Fue lo más destacable Casi en Olimpiakos Y en el Zalgiris Pues destacado Sobre todo Grigonis Y Lavernier Como comentábamos Si Pero no quita Que sea un pivot bajito De esos que saca Olimpiakos Porque Kyle Hines Al final Salió de Olimpiakos Othello Hunter Que tampoco es muy grande Salió de Olimpiakos Al final Suntió 2-1 Jugando en el De cinco titulares Olimpiakos De esos tíos Que parece que se han dejado La percha puesta Cuando se pone la cabeseta Sí, sí, sí Pero sí, sí Un tío muy rocoso Una distancia de tiro Digamos Más que limitada Pero el tío La esclava Que da gusto O sea La verdad es que Como no te falla tiros Es una maravilla Claro Vamos Para adelante Sí, lo que pasa es que Bueno Es lo que decíamos Lavernier hizo mucho daño Ahí abajo O sea Sí Lo que pasa es que Bueno Yo eché de menos Una colaboración De Eslucas Que acabó con seis puntos Con un cero de dos En tiros de dos Y un dos de cuatro En tiros de tres Papá Nicolau Que acabó con un cero de tres En tiros de tres Y una sola canasta En todo el partido O sea A mí me Va a tener problemas Les vi muy De pretemporada No sé cómo Ir a la liga griega Precisamente por lo que decías De que están jugando en segunda Pero ojo Porque a lo mejor Esto que creemos Que les puede venir bien Para llegar más descansados A lo mejor ahora Lo pagan al principio Que llegan más Más sin preparar Digamos Es que Barzocas Ñe Sí Pero viejo zorro también O sea Sí Ojo Que Barzocas Hay que verlo A final de temporada Sí Y no está en el Barça Sí No Para el Eviacos Ya tengo Fusión Antigo Pues el siguiente Fue el Maccabi Contra Alba Berlín A mí Fue de los partidos Que más me ha gustado Esta jornada Y Maccabi Que sale Con un equipo Compuesto por bases Wilbekin, Jones Di Bartolomeo Y Heidegger Escoltas Dorsey Brian Y Albers Aleros Zuzman Cohen Tercero Ala Pivot Caspi Bender Caloyaro Y Blazer Y Pivot Sisic Y Otelo Hunter En el equipo Entrenado por Spiro Paulus Una planta Muy chula A mí me ha caído No me ha caído Y me mola Me mola Equipo físico Un entrenador Que me gusta mucho Y Bueno Tiene a Wilbekin Este Lo más parecido De forma Al Arkin Que conocemos Me gusta Y Ese que se nos escapó Porque no tenemos Pasta Si Ese que no había Dinero Para Que no quería Jugar gratis Como Campacho Yo en este Quinta Pues eso Este Maccabi Le veo La mejor plantilla Era hace años ¿Eh? O sea Con El año pasado Ya hizo Ya estaba haciendo Muy buenos partidos Y es una Una prolongación ¿No? O sea Además de Espero Poulo Que probablemente Fue el entrenador Del año El año pasado A pesar de que no hay Ese premio O si lo hay Yo no recuerdo Quien lo ganó Mantener a Wilbekin A Dorsey Y a Bryan Con 27 24 Y 25 años Me parece un logro Bárbaro Y siempre Malerbañe Y Caspi Sí, sí Pero Caspi El año pasado No jugó Pues estaba lesionado A ver este año Y Caspi viene ya Un poco de vuelta Y viene Pues eso Claro Sí Ya ha ganado la panoja Que tenía que ganar Y listo Y la cosa es ver Ver a Sissi A ver qué pasa Porque vale Sissi En su momento Pintaba mejor proyecto Del pivot de Europa A no 7 kilos En la NBA Y Es Tiene 24 años Es muy fácil recuperar Esa movilidad Pero al final Ya sabemos lo que pasa De los jugadores Que vienen a América 7 kilos de peso 7 kilos de peso Además ese tío Cuidado Sabes lo que te quiere decir A lo mejor ya no es tan móvil Como antes Es más tosco Pero claro Enfrente Si se tiene que pegar Con un Tabárez Con un Yo que sé Con un Jekiri Con Brandon Davis Pues vamos a ver Cuál es el nivel Que tiene David Yo es lo que os iba a decir Que un poco Aquí va a depender mucho El nivel De cómo se Reincorpore en Europa Tanto Dragon Bender Como Sissic No olvides que Bender Es un contrato de 3 meses Sí, sí Hay que ganarse también Su continuidad Que hay que ver ahí Cómo se van a Acoplar Pero si esos dos tíos Se acoplan Y si logran convencer a Bender De que se quede algo más Que esos 3 meses Ojito Que puede ser una plantilla Que suba mucho Quizá lo más flojo Que les veo Es el alero Pero es que creo Que juegan mucho tiempo Con Con Dorsey Y Bryan Calo y Aro Le meten también de 3 O sea Juegan un poquito ahí Cambiando posiciones Sí Pero lo digo No sé si visteis el partido Pero Solo metió 3 puntos Pero hay que ver El canastón Que metió Sandy Cohen 3-0 Porque Fue un penal Impresionante Los dos aleros Que tienen Zuzman El año pasado Probablemente Es algo más parecido A Villa Que tenga Y Sandy Cohen Es un híbrido De estos que vienen De la universidad americana Que no vale Para jugar allí Pero aquí Te cumple mucho Un buen defensor Buen anotador Y veremos lo que le da Sí Si no hay menos highlights Mete un mate Delante de Sigma Vamos Impresionante Y a mí un hotel o Hunter Que me sigue pareciendo Una hormiguita Muy útil Para tener Y sacar desde el banquillo Probablemente Es el mejor juego Bueno El juego interior Mejor cubierto De la Euroliga En el puesto de 5 Un tío que ha sido titular Prácticamente En todos los equipos De Euroliga Como Hunter Y Hunter City Bueno pero entonces Es que lo tenían claro Porque esta gente Juega mogollón Mogollón Al pick and roll Central arriba ¿No? Con un jugón Como Wolverine Y unos bloqueadores Natos Como los armarios Que tienen ¿No? Lo hacen fenomenal Y lo que a continuación Bloqueo Rebloqueo Yo creo que han perdido Sí Han perdido mucho Con Quincy e Easy Sobre todo En el entramado Defensivo Easy para Esfero Poblos Era prácticamente Clave Y no olvidemos Que todos los jugadores Pidieron la renovación De Easy Y al final Por no saber exactamente Los motivos Easy Decidió Bueno El equipo No ha decidido Renovar a Quincy e Easy Entonces Creo que Y sigue sin equipo Yo entiendo Que esperará Algún Pues lo típico Estos americanos Saben que están Aquí uno o dos años Y a buscar otro contratito Allí en Estados Unidos Que al final Con 15 jugadores Que tienen Todas las franquicias Algún minuto Pueden rascar Bueno pues pasamos Al Alba Berlín De Aito García Reneses El entrenador Con 73 años Claro Población de riesgo En esta Euroliga La del COVID Que abre con bases Sivalo Y Granger Escoltas Eriksson Matisek Aleros Griffey Fontecchio Y Olinde A la pivots Sigma Schneider Y pivots Lammers Timan Y Nikic Una plantilla Joven Con un montón De talento Y mucha gente Por explotar Si Quizá más floja En otros años Pero bueno No la más floja De la Euroliga Pero Es de las De los caramelitos Por así decirlo Ahora Que bueno O sea Lammers Por ejemplo En el partido El otro día Se vio que Que lo que vimos Este verano No era No era flor de un día Se ha visto Que es un mudo jugador Incluso para los niños Y al hilo De lo que decías De Aito García Reneses Ojeda El general Dijo que Aito solo está En los partidos Como local Aito no viaja Con el equipo En los partidos Después Según ley Entonces pues bueno También es un factor Probablemente En los partidos De fuera Veremos a ver Qué pasa Estará Estará mandando Las instrucciones Por whatsapp No me creo yo Que se vaya a estar quieto Como Luxemburgo Por el pinganillo Bueno a mí me gusta Me gusta mucho Erickson Erickson Para mí siempre Le consideré Que iba a ser Un poco El que cogiera El relevo De Navarro Y parece que Con este Aito Está empezando A demostrar Que es un tío Que tiene puntos En las manos Que se le caen Se nota al final Qué partido Se ve Aito Los fines de semana Al final Es un poco Lo que vamos Soltando en ACB Lo va recogiendo Él No sé Yo creo que es eso Que tiene una plantilla Con chavales Que pintan muy bien Y le puede sacar Mucho partido No lo veo Para meterse En ese playoff A lo mejor Y tal Pero sí Es una plantilla Que va a dar guerrita Y que defiende bien Y que lo pone complicado De hecho Bueno Repasamos Si queréis El resultado Que acabaron Perdiendo Contra Maccabi Por 80-73 Pero fue un partido Súper igualado O sea Se decidió Prácticamente En el último momento Un Maccabi Muy bien armado Y un Alba Muy fuerte En defensa Y que consiguió Cerrar bien A esos jugadores De Maccabi Y una pena Que no pudo llevarse El partido Lo cierto Es que para mí Este Puede ser De los mejores partidos De esta jornada Que yo he visto No me los he visto todos Pero El único que yo creo Que ha tenido Un tanteo medio normal Junto con el de Con el de Bayer Creo que fue Y bueno Porque el resto Parecen tanteos De torneo de verano A mí me gustó más otro Pero creo que a ti No te gustó tanto Ya Me gustó menos Sí La verdad es que fue Un partido malo A ti te gustó Por lo que te gustó Bribón Bueno Pues el siguiente El estreno De Barcelona Contra Chesca Yo creo El partido grande De la jornada Barcelona Repasamos rápido Porque la hemos visto Ya 20.000 veces Sale con Calates, Eurtel y Volmaro Higgins, Kürig y Abrines Aleros, Claver, Hangay y Martínez A la Pivot Miroti, Coriola y Smith Y en Pivot Davis y Pustoboy Y su entrenador estrella Yassi Kevicius Que por cierto Comentar que Después de este partido Ha dado positivo Por Covid Bueno Puedo comentar De esta plantilla Lo que hemos visto ya Si os parece Pasamos a la del Chesca Sí Ya lo hemos comentado 20.000 veces Yo creo Bueno pues Chesca Que sí que presenta Algunos cambios Chesca se presenta Con James, Hackett Y Comenco en el base Escoltas, Hilliard Strelnyx y Ukov Aleros, Claibun Curbano Fiantonov Ahora Pivot Sengayla, Voidman y Lopateng Y Pivot Milutinov y Volonboy El entrenador y Tudis Una plantilla muy parecida Vamos, casi igual que la del año pasado Incluyendo ahí Algún nuevo fichaje Que le da cierta Más, no sé cómo decirlo Más versatilidad en algunos puestos Como por ejemplo Un Sengayla O tal Y no sé Yo No me terminó de gustar En este primer partido Contra Barcelona Lo poco que le vi Porque lo cierto es que lo vi a ratos Y que es verdad que Que le faltaron tres jugadores ¿No? Y Lutinov Strelnyx Y creo que el otro era Ukov O no sé exactamente quién era Pero al final yo creo que hay que medir a CSKA Cuando estén todos Sí, lo que pasa es que Vamos a ver Este Barcelona Al final Sara lo que está demostrando Es que ya no necesita que Mirotic Sea el centro Todos los partidos O sea La verdad es que Por fin estamos volviendo a ver a Brines Que el año pasado No le veíamos entrar casi en En los partidos Y yo creo que está sacando bastante rendimiento De esta plantilla Vamos O sea, vamos Aparte que es un plantillón Pero Los puntos se reparten mucho Yo creo que es el primer partido Donde hemos visto un poquito A Davis Que metió 18 puntos Es el primer partido Donde le vemos que coge un poco Esa responsabilidad de pivot 1 A Brines Que parece que Con Sara Se está Por lo menos haciendo algo Que Acabó con 13 puntos Y bueno Lo de que no necesita Mirotic Pues hombre Acabó con 17 puntos El partido O sea Que 17 puntos 7 rebotes Que no es tan Tan determinante O sea Te quiero decir Que antes necesitaba que Mirotic se fuera por encima De los 25 Casi para que El Barça lo sufriera Digamos Sí, pero Quizás es porque Calates Conseguía involucrar A más jugadores O sea Tanto Eurtel Como Pangos Y Delaney El año pasado Delaney Ya sabemos lo que es Que no es un jugador Que involucra a sus compañeros Sino que es más Anotador él Pero tan Ni Eurtel Ni Pangos Involucraban a los jugadores Como te lo puede involucrar Un Campatz Un Sergio Rodríguez Un Calates En este caso Entonces yo creo que al final Pues recuperar a Brines Yo creo que es Increíble para el Barcelona Y veremos a ver Higgins también Porque Tienen que Empezar a contar con Higgins Entrar a Kouric Y al final Tiene mucha batería Entonces Es que Aunque a Antonio Le duela Tirar a Calates La verdad es que Se le está viendo Otra cosa a este Barça Con la dirección de Calates Vamos Sí Por eso digo Que sé que Aunque no estoy así que vicios Por Covid Que se ponga Calates Y ya está Si es que al final Saben lo que tienen que jugar Yo creo que Ya lo dice El dicho ¿no? Que si quieres jugar bonito Ficha un base Si quieres ganar la liga Ficha un pivot Yo el tema que vi O sea Efectivamente Que Caldini No es solo que ya Para enchufar el 3 Sino Como estuvo cargando El rebote ofensivo ¿no? Y como participaba Dando asistencia Es que eso Un alero Si empieza a hacer Todas esas cosas Sube Sube Bastante Las prestaciones El equipo Macho Ha subido un punto Con respecto Al año pasado O sea Este Barça Defensivamente Se le ve Mucho más Concentrado Mucho más fuerte Sí Yo lo que sí que veo Bueno Decir que ganó De 10 El Barcelona Al Chesca Y yo lo que sí que veo En este Barcelona Es que Los jugadores Más peleones De más carácter Más de perfil defensivo No tanto tirador Y demás Se está notando Que están dando Un paso adelante Bien Porque precisamente Es lo que le gusta A este entrenador Yo creo que Abrines Es un tío De carácter Tirando a débil Y jugártelas Con un tío Como Pesic Es mucho más complicado Que con un tío Como Saras Que aparte Como tiene la experiencia Que tiene el jugador Sabe sacar Lo mejor de cada uno Yo creo que Eso lo va a notar Sí Que no hay miedo De tirarte dos chufas Y un talonquillo Claro Y bueno Pero Pero en qué momento Porque Saras Ya sabemos lo que es No te saltes del sistema No te lo saltes Porque sabes A donde vas Sí Que si sabes Que si haces el sistema Aunque no la metas En dos jugadas No es un tío Eso sí es verdad Eso sí es verdad Sí pero fíjate En ese sentido Un tío como Piero Oriola Que ha estado jugando En ACB Casi 20-30 minutos Y en el que parecía Que confiaba un montón Empezó mal Haciendo varias pérdidas Y demás Y acabó jugando Nueve minutos El otro día O sea No se va a casar Sabes lo que es Oriola Claro Pero que Vamos a ver Que parecía Que se confiaba mucho En él Que le estaba dando Mucha bola Y demás Pero como falles Con Saras Vas al banquillo Igual Yo creo que lo que tiene Precisamente ese Tú te tienes que ceñir Al sistema Es que jugadores Como Abrines Están más cómodos En eso Que en tener que ser Más creativos Sí Bueno pues Pasamos al siguiente Que fue el que enfrentó A Valencia Vázquez Contra Asbel Viller Van Y bueno Valencia También lo hemos repasado Ya varias veces Pero lo vemos de nuevo Vázquez Van Rosso Hermanson Vives Y Coulomb Escoltas Prepelix Marinkovic Aleros Kalinic Sanemeterio Y Sastre A la pivot Williams Laverie Pradilla Y pivots Dulijevic Y Tobi Entrenador Llamo Por Sarnow Una plantilla Con mucha estrella Pero yo sigo Viendo en el mismo Poco obrero Hay poco obrero Ahí Poco pegamento Yo fíjate que no es tanto Poco obrero Sino que veo mucho pecho frío O sea Es lo que veo Mucha calidad Pero mucho pecho frío Sí que es verdad Que estamos hablando De que jugar En otras Pero Quizá este partido Es de los que Ha jugado Valencia Esta temporada En el que mejor ha estado Partido Que gana Con 65 puntos Sí Pero La sensación No es mala Te quiero decir Uf No sé Vemos si queréis La plantilla De Villervan Y repasamos luego El partido El Villervan Sale con base Skoll Diot Y Stratzel Escoltas La con B Freeman Y Lomac Aleros Caudí Lighty Ala Pivot Jabusele Y Noah Y Pivot Fall Hayes Bako Y Mars El entrenador El hermanísimo TJ Parker Una plantilla Con mucha promesa Y mucho jugador Un poco vuelto De ciertas aventuras Por ahí De Francia Y para mí Esto es de los Del grupo de abajo Sí Yo diría que es una plantilla Muy física Sí Es Del grupo Un poco de Alba Berlín Y eso Pero bueno Una plantilla Que va justita Que puede dar algún susto Pero que va Justita Para esta Prodía Han perdido Bueno Supongo que perderán A Teo Maledón Que Dejó una muy buena sensación El año pasado Y se presenta El draft este año Que le dan Por top 15 A mí me gustó mucho Gustafafol Por allá Bussele Que Me han pasado Te cortas Borja Sí Bueno Si os parece Sí A ver El partido Acabó llevándoselo Valencia Por dos 65 a 63 Otro partido De torneo El verano Sinceramente Lo único Que así Por destacar Que Derrick Williams Parece que viene A lo que viene A jugar Euroliga Es el primer partido Que le hemos visto De verdad Coger un poco De mando Y acabó con 15 puntos En un partido así Que no es poco Y Y bueno Como decía Raúl Mustafafol Que igual En el otro lado Acabó con 14 puntos Contra Cierto es Que no tiene Valencia Los pivots Más defensores De la liga Pero tampoco Es que sean Dos hermanitas De la caridad Tanto Tobi Como Dulijevich No pero metiendo Además algunas canastas O sea Entrando desde fuera Y haciendo un mate Impresionante O sea La verdad es que Y hablamos de un tío De 2'18 Sí 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 No sé Tiene cositas Este Villervan Pero le falta Le falta Mucho para Para poder dar Ese saltito Hacia arriba Sí Al final Pues eso Y además Es de los invitados No olvidemos Sí Tiene a Caudí Que bueno Que también está Está ahí Pero que al final Le falta Quizá Pues una referencia A este Villervan Bueno Esa referencia Que debería ser Un Caudí ¿No? Yo diría Yabusele Que viene a jugar En la NBA Y a mí me parece Un buen proyecto Es más Yo creo que Cualquier grande De Euroliga Debería tenerle Es un jugador Un 4 que puede jugar De base O sea Creo que es un perfil Que no hay en Europa A pesar de que parece Ahí el típico gordito Que te encuentras Una pachaga de verano Y dices Este no hace nada Y al final es el mejor Pero No sé Yo Es que es una plantilla Un poco Muy curiosa A mí me parece Que físicamente Es de las más duras Y creo que Jugar allí En París En Villervan Va a ser Va a ser Un puto sufrimiento Para cualquier equipo Porque ya empezaron Así el año pasado Consiguieron alguna victoria Ante los grandes Y creo que van a hacer Valer El factor cancha A pesar de no El público Más que nada Por el simple hecho De su Probablemente Defensa poderosa Lo que pasa Es que bueno Al final Ellos tienen Uno de los viajes Que tampoco Es de los más incómodos Entonces En esto Sin público Ahí ya Pues más que el factor cancha Es Que con equipos Que no tengan Una notación fluida Le van a hacer Le van a poner Las cosas muy difíciles Que es un poco Lo que le pasó A Valencia El otro día Bueno pues pasamos Al siguiente Que fue El Kinky Contra Panathinaikos Repasamos un poco La plantilla De Kinky Que se compone De Jovic Y Zaysef En los bases Escoltas Esbet McCollum Bertrans Boronov Y Vialchef Aleros Tima Karase Dimonia Ala Pivot Yerevko Y Miki Pivots Monroe Booker Y Desyaznikov Entrenador Kurti Naitis Una plantilla Con Algunos Más que viejos Conocidos Ya Como puede ser Monia Que es de esos jugadores Que parece que lleva jugando Desde que el básquet Es básquet Está bajando Casi los 40 Ya De 30 37 Y bueno Y Con muchas bajas En esta En este inicio Pero Y más que va a tener Y más que va a tener Sí porque Estamos hablando De que Han dado positivo Poronov Tima Y Miki Que se suman A las bajas Que ya tenían De Jovic Y Zaysef Y ese Modkov Que nunca se sabe Si está No está O Se le espera O no se le espera No sabemos Yo es lo que decía El otro día Borja Por el grupo Que Modkov Son los padres Otra de las cosas Que si queréis Comentamos al final Y esto Todo el tema De positivos Esta semana Esta Euroliga Hay que ver Hasta donde llega Preocupante Me parece preocupante Bueno Esto si queréis Lo vemos al final Yo en la plantilla Me gusta mucho Bertrands El otro día La verdad es que Viéndole me gustó Mucho Zaysef Creo que reparte Muy bien El juego Y jugó Bastante bien Lo cierto Es que Seguramente Con Monroe Una vez que se incorpora Al juego interior Mejorará mucho Pero fue Un balón cada uno Un balón cada uno Bueno Quizás Esbet y Maculom Si que necesitan Un balón cada uno Porque Jovic Al final Es un Yo es que eso es lo que Más dudas me plantea Que un equipo Que va a tener A Esbet Y a Maculom Tirando de fuera Como si no hubiera Mañana Creo que necesita Más fuerza En el rebote Y eso no lo va a tener Con Miki Y Booker La sensación que me dio Tampoco Pero Víctor Con Monroe Tampoco Porque Monroe Bueno Ataque muy bien Pero en defensa Es un colador Vamos Tiene falta Miki sí que es bueno Reboteando ofensivamente Luego es una madre Defendiendo Ya pero porque Miki Es bueno Entrando desde fuera Al rebote Claro no No cerrar El rebote Como El rebote ofensivo Es bueno Pero Es tan bueno Cogiendo rebotes ofensivos Que por eso no cogió Ni uno el otro día Yo te digo Que es una de sus características En otro día No lo vi Que ya no le tienes Que defender Antonio Que ya no está en el Madrid Si he dicho Que defiende Vamos No defiende Simplemente Sobre lo que habláis Que los bases escoltas Son todos Para tirarse Hasta las patillas O sea Es que si incluso En la rotación Vete a Bertans Bertans sabemos Todo lo que es También tira bastante Tira y tira Es que eso es lo que me pregunta Eso no se corta Que con gente que tira tanto Y que tira tanto de fuera Estos pivots No termino de verlos Bueno Pasamos a la plantilla De Panathinaikos Que sale con vasos Pierre Jackson Galaitzakis Diplaros Y Sykes Escoltas Nedovic Foster Y Borotxoridis Aleros Papa Petrus San Ross Y Kasselakis Y Persidis A la pivot Mitoglu White y Ventil Pivot Papayanis Auguste Y Boyukas El entrenador Boboras O sea Has dicho Nedovic El que está En el Armani Correcto Nevan Nevanja Nedovic La apuesta que está La apuesta que está La apuesta que tiene Y las lesiones No le respetan Una plantilla que se nota Que el equipo está en venta Este año No puede salir muy bien O muy mal La apuesta Hombre Lo cierto es que el otro día Papa Petru Se le vio fenomenal Pero bueno El resto Un poco de todo Un poquito de todo No sé Yo no termino De verla Yo creo que Les puede salir Un poquito De la zona abajo Nedovic el otro día Para mí Estuvo horrible Muy mal Y le sigo viendo Un jugador muy irregular Como para Para tirar De un equipo De Euroliga Y poco más Más un jugador Para salir del banquillo Quizá Que para llevar Este tipo de equipo Tienen un buen proyecto En el base Que Bueno Base es coltalero Porque es un jugador Que puede jugar En las tres posiciones Que es Giorgio Scalacciatis Que mide 2-0-3 Y tiene 21 años Que Dicen Vamos Recuerda Diamantidis Por el tema De la altura Y eso Vamos Le queda un mundo Para alcanzar a Diamantidis Obviamente Y que bueno Que viene de Panathinaikos En principio Vale la pena ver a Panathinaikos Por este tipo de cosas Pero bueno Después Después llega el entrenador Y te dice que San Rose Que sale Lo va a jugar de base Entonces claro Es como Bueno Pues vamos a ir mezclando Algo en la coctelera Y a ver que sale Panathinaikos Si tienen suerte A lo mejor Se plantan empleo Pero No sé Es muy difícil Analizar a Panathinaikos Alguna estrella O tal Yo creo que este año Se quedan un poco cortos Cierto es que Es muy prometedora Porque tiene un montón De jugadores Por debajo de los 30 Aunque algunos Están rozando Pero Pero por lo demás A mi se me queda Un poco corta Y bueno Dicho esto Ganaron el primer partido A Kinky Lo cierto es que Lo que comentábamos antes Kinky con bastantes bajas Un partido Donde Les abusaron mucho En el juego interior Les cogieron muchos rebotes Y en el que destacaron Booker destacó Pero Más que nada En Posiciones Un poco más alejadas Y por movilidad Más que otra cosa Pero Pero poco más Muy bien Saise Cubriendo esa baja De Sb Pero Yo ya os digo Que Que me dejó un poco frío Pese a los 12 puntos Jordan Miki Le sigo viendo Lo mismo que le veía En el Madrid O sea Es un jugador Que sí Que hay veces Que la coge abajo Pero no termina De subir con claridad Porque precisamente Su altura no es La suficiente Tampoco termina De tener un tiro exterior Excelente No sé Ya verás Cómo va a hacer Bueno números Con el Kinky No no Si números va a hacer Números va a hacer Seguro Y en lo que se recupera Monroe Pues muchos más Pero Es que esto Es otra historia Es otro mundo Vamos No cogió rebote Pero se llevó un virus Para casa Sí sí Cogió un buen virus Covid Madre mía Que se lo llevó Para casa No sé Está siendo un poco Preocupante Esta primera jornada Eso es Que llevamos alguna Chicos Bueno Pues pasamos al siguiente Que fue el que enfrentó A Fenerbahce Contra Estrella Roja O como decimos nosotros Josagas Que es Svex 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 Que Fenerbahce Sale este año Con Brown Brown Westerman Mohamed Y Sipagy Escoltas De Coló Mamuto Glú Alero Sulanova Spier Vivero Y Chionan Ala Pivot Bartel Edi Candan Y Caravillen Y Pivots Vesely Hamilton Y Duveroglio El entrenador Kokoskov Kokoskov Koko El amigo Koko Pues bueno Que no parecía Tanto desmantelamiento De Fenerbahce Que parecía Que iba a ser El hundimiento ¿No? La película Era el hundimiento Bueno Al final Contra uno de los rivales Lojos Ya pero bueno Que ha podido retener Que parecía Que se iban a ir Todos en cadena ¿No? Se ha ido Mucha gente Hombre a mi es preocupante La cantidad de minutos Que vi jugando A Mohamed Todavía Todavía Que acabó jugando Trece minutos Solo Pero casi todos juntos Entonces No sé Y la verdad es que No lo hizo mal el tío O sea que jugó Buen partido Pero se ve otra cosa No se ve La misma fortaleza Que tenía el año pasado Besely Bueno Pues lo mismo de siempre Yo es que Besely Es un jugador En el que no veo Que puedas centrar Un proyecto Y creo que este año Necesitan un poquito Más de él Sí Besely Es el típico Tío que dices Uff Para lo de cobras Me quieres quedar algo más Pues hay gente Que está Totalmente Alcina Como Besely Yo lo que sigo A vosotros Lo sé Que es un tío No, no A ver Yo Besely Lo pone En un Madrid En un Barça Donde está rodeado De otros tíos Que tiran del carro Y es un pepino Pero Como segundo espada Que es un poco La posición Que se le espera Aquí en este Fenerbahce Ahí no le veo Ha sido MVP Ha sido MVP De la Euroliga Este tío Sí, sí Que no es No, no, no es No es Que no, que no Si está con la rodilla sana Pero no es el típico tío Que cuando llega Un partido importante Sí, que estés a uno No, que al final Tiene que tener Un equipo alrededor O sea No es un tío Que por sí mismo Pueda llevar Es difícil que te gane Que te gane Un partido Es solo Cierta continuidad Pero en realidad Creo que debería Aquí, vamos La voz cantante Debería llevarla de Coló Y este año más Sí, sí Porque también es verdad Vamos a olvidarnos De la temporada anterior De Fenerbahce Porque la temporada anterior De Fenerbahce Probablemente fue la peor Desde que está Obradovich en el banquillo Pero Claro Yo creo que este año Tiene armas bastante curiosas O sea A mí Ulanovas Me parece un muy buen alero Dishan Pierre Viene del Euro Cup Y ha hecho muy buenos números Y Barthel Y Eddy Vale Por el 4 Bueno Eddy me parece un buen jugador Para abrir la cancha Y Barthel me parece Un tío muy Muy completito Lo que pasa que Bueno Al final Probablemente Tanto Factor Cancha Como Factor Obradovich Se va a notar mucho Con Cosco Pacho Muy buen baloncesto Con Eslovenia Pero Es a lo que te voy Borja Que a mí no me parece Que sea una plantilla Ni de las peores Yo de hecho Es de las que coloco arriba Pero no es de esas Que como en los años anteriores Decíamos Es que estos tíos Van a la Final Four Sí Pero no te da Tanta seguridad Por Yo creo que es Por el aura De Obradovich Quizás Y que Sabes Sabes a lo que te Es que ahora Por ejemplo No sabes a lo que te vas a encontrar Porque Las referencias De Kokoskov Han sido Jugar con Eslovenia Y tener a Donchik A Dragic En su Probablemente Momento más álgido De su carrera Porque después En Phoenix Pues el pobre Pues hizo lo que pudo La verdad Hombre Vamos a pensar Que a Donchik Le queda todavía Un poquito de evolución Que tiene veintipocos años Sí No No Pero me refiero Sí Sí Pero me refiero Que al final Referencias De cómo va a jugar Este equipo Pues bueno Sí Por Eslovenia Pero no tiene Los jugadores Que tiene Eslovenia Entonces Claro Al final Pero que se respiraba Se respiraba desastre Hace dos meses El fútbol Que parecía Que se iba A desmoronar Totalmente Vamos Pues yo creo Que es Los que mejor Se han movido Sí Que la sombra De Obrado Es muy alargada A ver Yo creo Que han fichado Creo que han fichado Bien Y de hecho Ha fichado bien Otro tipo Otro perfil Otro perfil Digamos medio Pero Pero se han movido bien O sea Jugador por jugador A lo que han Lo que han fichado Lorenzo Brown Lo hizo bastante Decente En Estrela Roja Barcel fue el mejor De Bayern Eddy ha sido El mejor De UCA Murcia Y muy buen Anotador En la Liga CB Hamilton Yo No lo he visto Pero tanto Lanovas como Pierre Me parecen Dos fichajes Muy muy buenos Pues a eso A eso Pueden salvar Los trastos Bastante bien Esta gente Sí Que lo que pasa Es que Quitando el año pasado Sabías que Fenerbahce Empezaba Con Tres derrotas Y decía Bueno Va a estar En Sí En un pepino En un pepino Bueno pues Pasamos al Siguiente equipo Que es el Estrella Roja Que se presenta Con bases Waldenhall Uskokovic Escoltas Lloyd Lachig Y Radanov Aleros Simonovic Davido A Chikovic Dobric A la pivot Simanic Jagodic Kuritsa Estos os encantan Nada más que por verme Sufrir cabrones Y en los pivot Terri Riyad Y Kudnik Es que eres Poliglota Ya ves Y el entrenador Sasa Obradovic Bueno Deciros que Kudnik Ha renovado dos temporadas Dos años Bueno es que vamos viendo viendo el juego interior se puede poner como el mejor jugador De ese juego interior De Zalgris De Cepremaceta No sabes No sabes Serio No Esto es Solo el que acaba el grado De toda la vida Pues ya está Yo No sé Es una plantilla Pues como todos los años Con un montón de desconocidos Que iremos descubriendo durante la temporada Y a ver que tal les sale La verdad es que Kudnik El otro día Yo El ratito que le vi Pues Si Tiene mucho Para hacer aquí Pero no sé Yo es una plantilla Se me queda un poco corta Me gustó algún detalle Del americano este De Riyad Pero Pero poco más les vi O sea Una plantilla un poquito Floja Yo creo que le vino muy bien Además a Fenerbahce Arrancar así Otros que van a notar bastante Si no Que digo Otros que van a notar bastante El factor Cancha Claro Esto ganaban Todos los partidos Lo ganaban en su cancha Y no juegan en la cancha grande Cuidado Que es en la de Que metían a 30.000 personas En la pequeñita Y lo que ha dicho Víctor De Duo Red Probablemente hay que tenerle Muy en cuenta este año Porque es un jugador Para probablemente Otro equipo más grande 2-11 Bota balón Tira de tres Defensivamente Es bastante correcto A mí me gustó mucho Le dio algún detalle Bastante bueno Aunque no jugó muchísimo Pero algún detalle muy bueno Puede ser divertido Ver los bases Y también a Lloyd Que sabemos lo que es Lloyd De Valencia-Basquet Del año pasado Y Walden y Hall Bastante interesante Sobre todo Si no me equivoco Creo que es Corey Walden Porque le picharon de Partizán Y ya sabemos que Estela Roja y Partizán Pues hombre Llevarse bien no se llevan Entonces Probablemente La liga doméstica Allí El partido ese Pueda ser divertido Hombre Lloyd este es un jugón Ya Si Pues bueno Acabaron el partido Llevándoselo por 14 Fenerbahce 77-63 Un partido Horrible De Nando de Colo Pero horrible Que falló Me parece que fue Acabó con una carta de tiro De 1 de 7 1 de 3 En tiros de 3 Lamentable 1 de 7 1 de 7 De tiros de 2 Hostia Bueno Antonio Jordan Lloyd Acabó con 1 de 9 En tiros de 3 Si Si pero bueno Pero vamos a ver Que se supone Que un tiro de 2 Deberían Deberían Pero vamos Que tirarte 9 triples Meter 1 Si si no no Tela 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 Tienes que tener Mucha confianza Como yo digo Tienes que tener Muchas narices Solo para tirártelos Claro no Muchas jetas Muchas jetas Si No ya para fallarlos Solo para tirarlos Para tirarte 9 tiros Y bueno ¿Os imagináis 9 tiros En el equipo De Saras 9 tiros 9 tiros Y los 9 fallados Uff No quiero yo pasar Por ese vestuario No al final Bueno Un Jordan Lloyd Pues eso te explica Por qué ha acabado En este equipo O sea Es un jugador Que por calidad Y por un poco Lo que se le ve De vez en cuando Debería estar En un equipo Mucho más grande Y entre lesiones No lesiones Y demás Al final Para mí es un tío Un poco irregular Entonces eso es lo que te lleva A tener que ir A este tipo de equipos Bueno pues el siguiente Y ya vamos acabando Fue el Bayern Contra Milan Ese Super Milan De Tore Messina Y el Bayern Múnich Que abre la temporada Con Balwin IV De esos nombres guays Bray Cisco Y Weidemann Escoltas de David Weyler Va Flakador Y Amaise Y George Aleros Lucic Zipser Y Grant Ala Pivot Johnson King Y Rudan Y Pivot Reynold Thomas Y Radosevic El entrenador Trinchieri ¿Cuántos años lleva jugando Debo ir en el Barça? O sea En el Valle Pues yo creo que esta vez De los 24 Por lo menos 6 años Por lo menos Sí Por ahí más o menos Pues Una plantilla Que yo he de decir Que Me dejó Muy buenas sensaciones Que no tiene ningún Líder claro O así a priori Pero que juega muy bien Y yo creo que Trinchieri Para mí es de esos Entrenadores Que con muy poquitos Saca bastante siempre Y va a ser un hueso duro De roer De hecho a Milán Se lo puso Muy 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 difícil Siete años Antonio Siete Claro que Estuvo en el Barça Súper joven ¿No? Estuvo en el Barça Pasó por Alba de Berlín También Antes de ir a Valle de Múnich Que ha sido su último equipo Sí 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 Es equipo interesante Sobre todo por Trinchieri Que vuelve a la Euroliga Después de estar con Brose Basket Que hacía muy muy buen Baloncesto Hay que estar Vamos Yo tengo marcado aquí Un poquito en rojo A TJ Bright Va a ser suplente Que el año pasado Jugó muy muy bien Se lesionó a mitad de temporada Y no tuvimos el placer De verle Vamos La última parte de la temporada Y habría que estar pendiente Porque es un jugador A pesar de que es Extracomunitario Creo que es un jugador Que puede dar el salto A una liga más potente Quizás como la CB O incluso Equipos Euroliga Más grandes Y este Balding Cuarto Que ojito también Que yo le vi Algún destellito Y Sí Los dos americanos Que han fichado Tanto Baldwin Como Wailer Bapp Probablemente tengan Mucha metralleta En En Bayer Y Necesitan de ellos Luego tienen ahí Luchich Como siempre A otro de esos Que me hacen sentir viejo Que es Radosevic Que lo llevo viendo Desde Junior Y Es un jugador Que a mí me gusta O sea Es un jugador De complemento Para un equipo No de la zona alta Pero que Que ahí aporta Siempre sus cositas Y a mí me gusta bastante Lleva Lleva un par de años Un poquito flojo Pero Claro Vuelve Trincheri Que ya le entreno a un Brose Y Sabemos que puede sacar Trincheri De tíos que ya ha tenido Entonces Me gusta mucho Trincheri Sí, sí Me parece un entrenadorazo Y es un espectáculo Verle Los partidos Dirigimos Las que monta El tío Pues enfrente El superequipo De esta Euroliga El Armani Yings Bueno Armani Exchange Milán Ahora Que tiene como bases Adilaini Rodríguez Y Cinciarini Escoltas Punter Roll Y Moretti Aleros Sjelds Mikov Y Moraskini Ala Pivot Datomé Ledei Y Brooks Pivos Tarczewski Hans Y Viglia Viglia Entrenador Messina ¿Qué os parece este superequipo? El candidato número uno según todos los rankings de esta Euroliga Todo o nada Por plantilla tiene que estar ahí Entre los cuatro primeros Si no No vale para nada lo que has hecho Yo creo que al final se cumple un poco lo que Messina dijo en Madrid De si me das muchísima pasta en un año te hago campeón Si me das mucha pasta en dos Y si me das algo de pasta en tres ¿No? No sé Yo lo veo un equipo súper sólido en todas las líneas Que tienen jugadores top de Euroliga Y no sé Solo hay que ver cómo se conjuntan Yo desde luego en este primer partido Buenas sensaciones pocas Yo creo que Sí, al final Lo de Messina Voy a buscar un símil un poco futbolero Creo que es un poco a lo Mourinho Que va a crear probablemente Una gran estructura Para el futuro tanto de Vamos, en este caso de Milán Es mi punto de vista No sé si les va a hacer campeones Tengo mis dudas por el tema de la edad de jugadores Y que lleguen a complementarse como equipo Pero creo que para el futuro Esto le va a venir muy bien a Milán Lo que pasa es que claro Hablar de un equipo de futuro Con Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis, siete Ocho Nueve jugadores por encima de treinta Sí Sí, 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 sí No, hombre Pero me refiero a Como club a futuro No con esos jugadores Sí Porque por ejemplo Cuando Messina estuvo en Madrid Felipe y Yul Yul era un pipiolo Y Felipe estaba en su momento Probablemente en los mejores momentos de su carrera Y el resto de jugadores Creo que salvo Mirotic Que volvió Y Carlos Suárez El resto Y Sergio Rodríguez El resto fueron Se fueron todos Entonces Por eso digo que probablemente Para tener yo que sea No sé Kevin Punter Moretti Seymour Seals Pues eso Tarsesky Ledei Por lo menos tienes cuatro o cinco jugadores A los que crear alrededor de ellos Y a partir de ahí tú vas añadiendo piezas Creo que Pues puede ser bastante interesante Ver Qué puede parar Milán sin Messina En un futuro Lo que está claro es que Llegar a una feina azul Es complicadísimo Y ya ganar una Es Es que es Es que es muy muy difícil Yo siempre lo digo con Euroliga El premio El premio está en llegar a la Final Four En llegar a Final Four En ganar la Final Four Ya es una moneda al aire Exactamente Pisarnos Ya puedes llegar Con la mejor plantilla del mundo Habiendo jugado el mejor balance Todo el mundo Que llega a la final Te coge un equipo duro Y te manda a tomar por culo Y sin llegar a la final Te cogen Y de hecho Llegar a la final Y de hecho En Madrid sabemos bastante Lo que es Pasar un Una contravesía en el desierto Bastante Bueno pero Pero no el Madrid Pero mira al Barça Cuando ha perdido contra Locomotivo En su casa Es que al final Es muy partidado No y en el Madrid Se nos olvida ya Que hemos estado Veinte años Para volver a Veinte años Para pisar una Eh Yo creo que el El objetivo prioritario De cualquier equipo Euroliga Es decir De los cuatro primeros Es estar en Final Four Ganarla ya Al final Si se te da Un gran fin de semana Enhorabuena Pero No siempre Los mejores equipos ganan Los tíos que van A la final Son los que tienen Prestigio Los que se llevan Prestigio Y ya Efectivamente Ya Caracruz Caracruz Con el que te toca Ese día Pues este super equipo Acabó llevándose el partido Solo por dos arriba Y de chiripa Porque creo que hubo Muchos momentos En los que pudo ganar El Bayer De hecho Forzó la prórroga Creo que la forzó Milán No la forzó Bayer Y en la prórroga Si que consiguieron Dos puntitos más Pero fue todo Super ajustado Durante todo el partido Es lo que decíamos Que Trincheri Cosió Ahí un Entramado Bastante duro De defensa Que le vino muy mal A Olimpia Y yo francamente Milán A mi lo que me dejó Preocupado es Que me gusta mucho Delaney Pero que quite Tantos minutos A Sergio Rodríguez No sé yo Si les va a venir bien Me extrañó Que no juegasen juntos ¿No? Porque si analizas Prácticamente El No sé si el 100% De los partidos De Euroliga Pero prácticamente El 95% Todos los equipos En algún momento Del partido Jugaron con los dos bases juntos El Madrid Juego Campacho La pro Del Calates En Barcelona Creo que No sé Creo que le puede venir bien A Milán Intentar probar Con Chacho Y Delaney Sobre todo Delaney Ejecutando Lo que pasa es que Claro Chacho tiene los problemas Que tiene En defensa Delaney Tampoco que sea El mejor defensor del mundo Montas un agujero Muy grande Sí Eso es cierto Bueno pero es que No sabía Si analizas La plantilla De Milán Que sean Defensores Defensores Salvo Hines Seals Y Si me apuras Kedin Punter El resto Tampoco es que sean Unos defensores Que digan Sí vale Le dei Muy espectacular Jeff Brooks Igual Tarsesky Bueno vale Sus dos Trece Venga perfecto Te lo compro Pero defensores Defensores Hines Seals Y ya Sí Porque la defensa De los bases Probablemente son Bastante un caramelito Para cualquiera Eso es lo que más me extraña Eso es lo que más me extraña Que con un entrenador Como Messina Yo creo que la plantilla Está construida para otro No la veo yo Muy Messina Esta plantilla No Messina Si que tiene Un perro de presa Por cierto Si no lo habéis visto Digno de ver Una jugada De Kyle Hines Cruzándose toda la pista Haciendo de base Sacando Doblando la bola A la esquina Me parece que fue A Delaney O a Rodríguez Para que metiera un triple Impresionante ver a ese tío Con el cuerpo que tiene Cómo se mueve Y la edad que tiene ya Bueno pues pasamos Al partido Que Raúl lleva esperando Desde que hemos empezado A ese Vasconi A Real Madrid Las plantillas Es una cosa Aclara por qué Quiere hablar Ahora lo que Vemos primero Las plantillas Rápido Enri Vildoza Y Kurus Como bases Escolta Dragic Alero Yedraity Raiz T.S. De Kersky Ala Pivot Peters Y Polonara Y Pivot Yagiri Diop Y Yusuf Ofol Entrenador Dusko Ivanovic Y en el Madrid Tenemos a Campacho De momento La probito La Alocen Escolta Sabalde Yul Carroll Coser Aleros Deck Fernández Taylor Y Tisma Ala Pivot Randall Tonkins Y Pivot Tabas Garúa Y Reyes El entrenador Pablo Lasso Y bueno Por esto Por lo que quería Raúl Llegar a este partido Porque Primera Primer partido Primera derrota Del Madrid Y además Con muy mala imagen Yo creo No sé ¿Qué os pareció? Soltan Yo no sé Si fue tanto De mérito Del Madrid Como mérito De Bastonia Bastonia Hice un partido Muy muy bueno Hombre yo creo Eso se me parece una puta mierda Sinceramente Yo creo que el partido Hablando mal y pronto El partido fue malo a rabiar Por los dos lados Un partido muy dusco Muy trabado Mucho Muy poca notación Pocos contraataques O sea Creo que planteó En ese sentido Bien el partido dusco Lo cierto es que El Madrid Volvió a hacer Uno de esos partidos Donde no le entran Los triples Metimos un 9 de 28 Y cuando pasa eso Pues el plan B Es complicado Encima un partido Donde Tabárez Hizo rápido las faltas Tuvo que estar sentado Muchos minutos Y yo es algo Que me empieza a preocupar El que Cada vez que Tabárez Desaparece de pista El Madrid No carbura Entonces Preocupantes Es que a Trey A Trey le cuesta Porque es normal No es 5 Claro Bueno pero es que Trey se cargó De faltas muy rápido Randolph fue el primer partido Que jugó en todo el año O en toda la temporada Partido serio No pretemporada Garuba pues Si Garuba Está muy bien Pero que tiene 18 años El chaval Que tampoco vamos a pedir A un tío de 18 años Que nos salve el culo Y yo lo veo desbordado A Garuba lo veo desbordado Y que todo A Garuba seguís insistiendo En ponerle de 5 Y Garuba no puede jugar Bueno pero Y Diop tampoco puede jugar Al baloncesto Y está jugando Es que Esto es así de Claro Sabes lo que te quiero decir Es que Garuba con 18 años Se come al puto Diop Sabes lo que te quiero decir Yo lo que vi también Es que no funcionan Ninguno dos tres bases Es la primera Es que utiliza Las o dos tres bases Y ninguno Yo francamente Es que lo del Apro En serio Sigo sin ver ese experimento Yo Algún día Algún día llegará Y me caerá la boca Como el otro día En En Badalona Pero es que yo solo he visto Hacer partidos en Badalona O sea Salvo que movamos allí La sede Lo veo jodido Yo creo que Yo personalmente No entendí Por qué le he metido En el último cuarto Creo que Creo que se confundió Es más Creo que a los C No tenía que haber jugado Y tenía que haber jugado La Pro Pero el primer cambio De campazo hubiera sido La Pro Hubiera sido lo más lógico ¿Tú crees que dijo Yul Y se quitó el chanda La Pro Probablemente Y que Yo que la Pro Deje de cortar el pelo De su mujer Por favor Que vaya a una peluquería Por Dios Porque Eso No yo creo No me jodas Fue el 30-pide El hachazo que tiene Ese último cuarto De la Pro Fue Para olvidar Es poco O sea Pérdidas Malas decisiones Malos tiros Pero tampoco estaba jugando Mejor que campazo Claro Es que ese es el problema Es que veníamos de campazo Que no hizo nada No funcionó ninguno Y me sorprendió Que en los últimos 7 minutos Le tuviera sentado a campazo ¿No? Porque no está Pero es que le metió Los 8 puntos a ellos Es que dicen No es que Henry Joder Es que se los mete a campazo Que no se los mete a la Pro Vitora Le mete los 8 puntos seguidos A campazo Que es muy jodido Es muy jodido Yo es que no intentase Ninguna cosa distinta Para parar a Henry O sea Es que Henry Toda la segunda parte Llevó el Henry El Madrid El Madrid Echó de menos Muchísimo A Taylor Taylor Este partido con Taylor Había sido completamente distinto Tenía un perro de presa Asignado Henry con Taylor Sí, bueno Pero joder Campazo Es probablemente De los mejores defensores Del Madrid También O sea Que al final Es un mal partido Del Madrid Y mucho mérito Para Pierra Henry Pero si los 8 puntos Los hubiera metido Campazo Probablemente El Madrid Viera ganar partidos Es que el partido Fue malo en los dos lados Y a poco que cualquier jugador De cualquier lado Del equipo Se hubiera despuntado Con un parcial De 8 puntos oídos Se acabó el partido Pero vamos Que podía haber sido Bildoza Como podía haber sido Tonkins Como podía haber sido Randall Como podía haber sido Campazo Como podía haber sido Tabarez Es un partido malísimo Sí, el que tiene que estar Dando palmas Con las orejas De ese partido Tan desagerado Es Bildoza Porque se le ve muy cómodo Al tío Jugando de dos Subiendo la bola A Henry Y luego este A ejecutar Es que nos vaya jodido Por cierto Si podéis abriros La foto de Henry En la página de Euroliga Que es para verla también Sí Está Le está costando mucho Ganar a Murcia Hoy, ¿eh? A Basconia Porque está con agujetas Si le pasa lo mismo Que cuando juega al Madrid Con el estudiante Es que los siguientes Tres partidos Se le dejan todo con el Madrid Los siguientes tres partidos Están con agujetas No sé Es que eso no es nuevo Que lo digas tú Que lo digo Tío De todas formas O sea Yo lo que veo A este Basconia Por ejemplo Es que Entro también Mucha gente Que O sea Peter Sisto Un buen partido Sí, pero Pero Peter Lleva el de CSK Jugando muy bien Es que Peter No es un cierre Pero El tío Enchufó Bueno Esa que metió De cuántos De 8 Señores Señores Que este Basconia No es de broma Que este Basconia Va a ser uno de los rivales duros El Rinti Está todos los partidos ahí O sea Que estamos hablando Que este Basconia Levantarle los partidos Va a ser muy complicado Porque te van cogiendo ventaja Te van cogiendo ventaja Y te van matando poco a poco Yo creo que Fíjate Me la voy a jugar Aparte que se va a suspender La Euroliga Eso Lo voy a dejar aquí Creo que Basconia No se mete Creo que Basconia No se mete en playo Yo eso lo veo muy difícil O sea A mí El juego interior Me parece paupérrimo O sea Lo de Jekiri Bien Para CB Guay Me gusta como jugador Pero no me parece O sea Un tío de 2.13 Haciendo fade away Hacia atrás Delante de Tabárez ¿A dónde vas? O sea No entiendo nada No entiendo nada Y que sale el fall Que decimos que está perdido No sé quién Que Garuga está perdido Pero el fall ese Que miren Tres metros Está más perdido Que vamos No sé No sé El típico caso De jugador tan grande Que yo creo que le queda Todavía Unos cuantos minutitos Pero para moverse Ya no para jugar Para moverse Pero que al fin Yo creo es que Claro Es que al final Baskonia Si no está Jekiri bien Tiene que depender De Ilimane Diop Que con todos los respetos A mí me parece Diop Oye Mucho meritazo Estar tanto tiempo En el Baskonia Sigue siendo La eterna promesa El Baskonia Pero vamos Que es un jugador Para eso Para ser un buen suplente Y tal Pero depender De Aquile Polonara Y Peters por dentro Yo personalmente Lo veo muy complicado Sin embargo Polonara Hice un trabajo Sucio Bastante bueno O sea Yo no te digo Que O sea Que te distra En todas partes El otro día Pero es que es el típico jugador Que tienen en rotación Un equipo de Dusko Sí, sí, sí Por cierto Que no hemos comentado También Este fue uno De los pocos partidos Que tuvo público Sí, cuatrocientos Que condicionan Sí, sí No, además Que se bajaron Se bajaron Ahí No No, no le vas a tener El gallinero Claro, claro Encima Eso lo faltaría Sí, sí No, pero que estuvieron Estuvieron ahí A la olla Fueron a la olla No, no fueron a la olla Estaban todos separados O sea Bueno Pero había unos cuantos ahí Que eran cuatrocientos Eran cuatrocientos vascos Tío Que son como los de trescientos A mí me parece bien Lo que pasa Que sí que me parece Un poco injusto Para el resto de equipos Que no pueden meter público O que no sé No, no Creo que te Pero yo aquí Te voy a contradecir un poco Es decir Creo que esto ha sido algo Que han decidido Los propios equipos De hecho creo que Vasconia y Valencia Han pedido público Y son Madrid y Barcelona Los que no han pedido público Sí, pero Pero Yo creo que Vasconia no va a tener Solo cuatrocientos abonados Sabes lo que te quiero decir No, pero está claro Que Vasconia ha tenido Que inventarse algún sistema Para que sus abonados Tengan notación O un sorteo O lo que sea Sí, sí, sí Que yo francamente Aquí lo que le achaco Es al Madrid Que no haya intentado nada Por intentar arrancar Es que no le veo Yo al Madrid No le veo ninguna Intentación Que no le veo ninguna intención De arrancar la temporada Pero probablemente Porque sepan O porque tanto Valencia Como Vasconia Están pelados de pasta Y saben que necesitan Algo de ticketing Que en principio No se lo van a dar Porque son abonados Entiendo que no les van a dar Nada de dinero A sus abonados Yo fíjate que tengo una teoría Un poco más maliciosa Y es que Tanto Madrid como Barcelona No sabrían muy bien Cómo explicarle A los abonados del fútbol Que los del baloncesto Estamos yendo al pabellón Y ellos no pueden ir al Bernabéu Pero eso es mentira Eso es mentira Porque ellos han decidido jugar La liga de fútbol No permite público Eso para empezar Claro Eso es cosa de la liga Pero es que El Madrid Los abonados futboleros Del Madrid Mala suerte Sabes lo que te quiero decir Es que esto es la vida Ya pero es que Vistas las decisiones Que se toman Tanto con la devolución Del abono Que se devolvió El mismo porcentaje Que se devolvió al fútbol Todo se hace Siempre pensando en el fútbol Yo creo que aquí A los dos equipos Les ha pasado lo mismo Han pensado No puedo meter a gente En el equipo de fútbol No voy a meterla tampoco En el de baloncesto Para no tener jaleos Yo considero que es Creo que saben Que se va a suspender La Euroliga En cualquier momento Yo creo que lo que dice También Borja Que no se va a suspender La Euroliga Vamos a ver Es lo mismo que ha pasado Es lo mismo que está pasando Esta semana Hay mucho jaleo en NFL Con el tema de los contagios Es el mismo jaleo Que es que se mueven en el país Sí, sí Pero tú te tienes que ir hasta Rusia Hasta otros países Pero vamos a ver Que irte de una costa a la otra Es casi como irte a Rusia Ya bueno Pero está dentro del país Es que La misma normativa La misma normativa Pero Borja A lo que te quiero ir Que la MLB También empezó Con un montón de contagios Incluso la propia CB Empezó la primera semana Fue un desastre De movimiento de partidos Y estamos por la quinta Y todavía hay Pero que poco a poco Se va normalizando Y poco a poco Se va a ir calmando Y como yo decía El otro día Si es que lo único Que consiguen con esto Es que vamos a llegar A la inmunidad De grupos rápidos En los equipos Porque lo van a pillar todos Sí, pero En una liga doméstica Es más fácil controlarlo Yo creo que aquí Porque tú en cualquier momento Puedes meterles en una burbuja Y jugar una liga doméstica En una burbuja En cambio Estar jugando en una burbuja En una liga doméstica Y hacer otra burbuja Para jugar una Euroliga Yo creo que eso no se puede hacer Yo creo que nos tenemos acostumbrada Y es el plan secundario Que tiene la Euroliga Seguramente jugar una burbuja Que no se va a poder hacer Nos tenemos que acostumbrar Como estamos viendo En la liga CB Donde va a haber movimientos De partidos de un día a otro Sí, no sé Pero la liga se va a seguir jugando Y lo que sí que no te digo que no Es si llegados a un punto En el que llegamos a abril O llegamos a playoff Que suelen ser por marzo O cosas así Y la cosa sigue igual de mal Ahí sí que no me extrañaría Que propusieran una burbuja Pero lo que es la regular Yo creo que se va a jugar Haciendo los movimientos Que haya que hacer Cancelando los que haya que cancelar Y van a tirar para adelante Bueno, lo que quería decir Es que efectivamente Este tema de los abonos En Twitter Está con el mundo igual Porque los acelerados maleristas Están bastante perdidos Y el resto de club Sí que han hecho Campaña de abono Y han recogido la pasta de abono Bueno, si nosotros todavía Nos deben pasta O sea que Claro Que la pasta ya la tienen cogida Sí, sí, no, es verdad Los que habéis cogido La opción esa De dejar en depósito Lo que quedaba de la temporada pasada Porque eran tres opciones Pero es verdad que El 90% de los equipos ACD Han dicho Campaña de abono Campaña de abono Y A ver, yo Yo pertenezco a una Pertenezco a una peña Y normalmente nos avisan Un poco antes Que al resto De este tipo de cosas Y no hay ni una sola noticia Nada, nada, nada No, Antonio Estamos abriendo el WIFIN El WIFIN Estamos hablando ¿Cuántos son? 12.500 13.000 Sí Sí No puedes meter 3.000 Y ni 3.000 1.000 Mete 1.000 El otro día Lo ponía yo en Twitter Tío Un 10% Tiene aforo de 10% Son 3.000 O sea 1.300 personas ¿No? Sí Sí, pero dependes De las opciones De la comunidad Ah, no, claro Porque en Vitoria Pueden meter 15.000 personas Y solo metieron 600 Y 200 eran de personal Para abrir el pabellón Y 400 eran solo de público Claro, pero fíjate Que si hablando Así que entonces No vas a poder meter A 1.000 personas En el WIFIN Center Hombre, estamos hablando De que los espectáculos Se están metiendo un 50% O sea Es que claro Pones 50% de espectáculos Porque tú Si tú llegas Y dices que un 10% No creo que te pusieran muchas Venga, vamos Yo es que no pondría público Y a tomar por culo Hasta que no podamos ir todos No a nadie Eso es Ese es Y punto Y es que tampoco pasa nada Hombre, también Es que efectivamente Lo que viene para que vaya Todos los partidos Ferreras Claro Eso es otra cosa Claro, claro Que lo que estaba diciendo Raúl Es que efectivamente Relegre te opone O sea, un 50% Entre En 50% Ojo Pero norma de la comunidad O norma de qué Estoy claro De la comunidad De la comunidad Hay un 50% 50% De hecho Ha habido corridas de toros Ha habido corridas de toros Pero Pero Eso Eso se considera como evento O sea Entiendo que el espectáculo Lo consideramos evento deportivo Es lo que discutía A los toros cultura Pues No, pero Pero vamos a ver No te vayas hacia los toros Es decir Tú has dicho Toros, teatro, etcétera A ver Yo el otro día Consideramos eso Evento deportivo El otro día Lo he hablado con Paquito Yo En femenino Por ejemplo Del estudiante De semagariño Se están metiendo gente Lo que ya la duda que tengo Es si lo están metiendo Porque no se considera Deporte profesional Con todos los respetos Sino La denominación de deporte profesional O por qué era Pero sí que es cierto Que en el femenino Estudiante sí que mete gente Pero en el masculino no Entonces yo creo que hay una decisión A nivel de ACB Pero lo que no sé Es si en el caso del femenino Cómo lo están haciendo Pero sí que es cierto Que está yendo público Y por ejemplo Balonmano Balonmano Que sí que es de Evento deportivo Y profesional Hay equipos Que ya están metiendo gente Mira Yo lo que os puedo decir Y que lo estoy leyendo Ahora mismo En Madrid Dice Gimnasios Y centros deportivos Públicos Un 50% Sí Pero máximo 6 personas Cuenta de eso también Pero es que El Wishing Center No es público No sé Lo que estoy leyendo Ahora mismo Es la normativa Que se lleva en pabellones Y es hasta un máximo De 6 personas Claro Ah bueno Es que esa parte No la veo Bueno Hasta un máximo De 6 personas En grupo Es decir Que si tú te pones A entrenar 3 contra 3 En 2 canchas Puedes meter hasta 12 Puedes meter hasta 12 Es decir Que puedes jugar 5 para 5 Si quieres No puedes jugar 5 para 5 En ningún caso Eso sí lo sé Eso sí lo sé Practicar deporte Solo puede ser Máximo 6 Si te ve a alguien Claro Otra cosa es que Oye Pues luego el balón Se va de un lado a otro Pues vas a por él Y te aparece un colega Luego te aparece otro Y luego te aparece otro Pero sí que es verdad Que en cultura Por ejemplo Y con la normativa Que ha sacado ahora El gobierno Para el cierre de Madrid Los espectáculos Eran también al 50% Lo que no sé Si entra En teoría A la cultura Cultura No le influía A este Es que ya no sé En la denominación Si esto se introduce En el tema cultura Espectáculos Raúl Te hago una pregunta ¿Tú crees que ellos lo saben? ¿Quién ha elegido eso? ¿Lo saben? No lo sé Yo creo que es una decisión Que ha tomado la CB Por sí misma Que ha dicho Bueno No hay público No hay público Sí, sí, sí Correjo Eso sí Bueno Si lo pidieran No creo que le pusieran Mucha pega En que hubiera un Ya te digo Un 40 Un 50% Y de hecho Luego ya En Euroliga Para que lo sepáis El CSK Con COVID Y todo lo que hay Va a alquilar El campo O sea El pabellón Un pabellón Bastante grande Que era para 15.000 personas Para que entren El Mega El Mega Por Para que Sí, ese Para que entren 4.500 ACM ha tenido La idea Que puede ser buena O mala Pero ha tenido la idea De que todos los clubes Van a jugar En las mismas condiciones Todos los clubes Van a jugar Sin público Cosa que no sé Eso es una Euroliga Lo ha dejado voluntario Y cada uno Ha hecho lo que ha considerado Lo que le han dejado En su país Que te digo Que se checa 4.500 personas Y el campo De salguiris Que también son las medidas Más laxas Aquí También va a haber gente Aquí En el pabellón Bueno pues Por cerrar ya un poco Como comentábamos Durante el repaso Ha habido positivos En Barcelona Kinky Y CSK Y bueno Habrá que ver Qué pasa De cara a la semana Que viene Por lo demás Poco más Yo creo que Ya hemos dado Un repaso a todo Y que está todo Más o menos visto No sé si Se os queda algo Por ahí Ha sido una cosa Desearle Suerte a Burgos Que va a jugar Ahora mismo Esa final La final La 8 De la Basketball League Contra el AECA Con una plantilla Totalmente distinta Era del año pasado ¿Verdad? Sí Contra un AECA El nuevo baloncesto Un AECA Con un repleto De viejas leyendas De viejas glorias Sí, sí, sí Este AECA Sí que Es milenium A tope Tengo una duda ¿Qué es lo que Para que suspendan Un partido Al final ¿Cuántos positivos Tiene que haber? Tres Entonces En el caso Que hemos visto De esos tres positivos Para esta semana Se suspendería ese partido Sí Se aplaza No sé No sé la norma En Euroliga La norma en ACB Son tres personas Del staff técnico A plazo Un jugador A plazo ¿Y tres jugadores? Eso ya me pide Pues tres jugadores Se aplica la norma Que te he dicho Antes de un jugador Es lo mismo Se aplaza Bueno Lo que estábamos diciendo Ese AECA Que tiene por ahí A Mathiulis Slaughter Cisis Sí, sí, sí Jerry Rice El archienemigo Del Real Madrid Y Lanford Y Lanford Un equipazo Un equipazo Y super furdo Super furdo Bueno Toda la suerte A Burgos Y esperamos Que consiga llevárselo Lo cierto es que El otro día A Zaragoza Le pegaron una juma Interesante Hay que ver Yo confío mucho En Peñarroya A ver si ya se lleva Un titulito Que creo que se lo va mereciendo Hombre, tú fíjate Ese proyecto Le metes Él tiene Título europeo Aunque sea La Báscara League Pero bueno Lo dicho Mucha suerte Y esperamos El próximo día Poder celebrar Ese triunfo De Burgos Eso es Bueno chicos Muchas gracias a todos Recordad Seguir suscribiendos Y pues nada Nos vemos la semana que viene Hasta luego Hasta luego Adiós Gracias.